ok este es el vídeo 555 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante estábamos trabajando con la sección de blueprints hicimos esta consulta básicamente para organizar las operaciones de ruta por clases entonces empecemos creando vayamos al editor de código visual studio code está por acá en otro monitor listo ok vale vale entonces esta es el índex este es el del dashboard dejemos esto vehículo vehículo tipo vehículo tipo vehículo tipo ayudan 4 van 56 hagamos lo siguiente creemos una carpeta que se llame road creemos hay un archivo y me para indicar que es un módulo ahí dentro creamos un archivo que se llame a ver vehículo tipo road punto p y ese sería un nombre si es un nombre válido que haremos aquí importemos están estos elementos están estos elementos hay un problema con el portapapeles ok ok listo entonces copio esto al portapapeles ok vayamos al editor importamos ese modelo y aquí él empieza a definir observemos ya pero como nosotros tenemos rutas aquí entonces antes de modificar todo esto voy a copiar digamos esta ok falta importar propietario admin permission o se deben importar del módulo principal que sería road esto va a requerir bastante tiempo porque se va a cambiar la estructura del código login require creo que ese se importa a ver ehh 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 believe vehículo tipo vehículo tipo es que ya está importado necesitamos importar el database np.models importamos tarifas a ella se desaparece un un error render render template play otro error que ya no está nos faltaría importar app dentro de roads este app este app se importa desde app entonces ok y faltaría importar el propietario admin permission run app punto en roads ya listo como aquí utilizaremos un blueprint bueno antes un commit un commit que diga e inicio del módulo para las rutas de vehículo tipo o tipo de vehículo eehhm tan 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 roads eehhm le echaré un vistazo a la respuesta que nos dio chat gpt eehhm tan 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 roads eehhm le echaré un vistazo a la respuesta que nos dio chat gpt y voy a copiar hasta aquí así podemos dejar esto así aquí en lugar de utilizar app utilizamos blueprint a ver a ver 10. hay que utilizar cell.blueprint si está bien self así ok listo ahí tenemos básicamente definida una primera ruta es básicamente traer las restantes esta ya está copiamos estas vehículo tipo este primero nos permite borrar un vehículo tipo a partir de su ID el que sigue nos permite crear un vehículo tipo este nos permite actualizar un vehículo tipo y este obtiene toda la lista de tipos de vehículo, entonces copiamos al portapapeles aquí podemos pegar falta importar divi, ese divi lo importamos desde acá las coincidencias de arroba app las sustituiremos por arroba sea el punto blueprint creo que así está bien hacemos todas las sustituciones todos permiso hay que importarlo tarifa tipo importemos esa clase esto es... creo que aquí me equivoqué aquí es tarifa tipo no vehículo tipo quitemos esta así va quedando las rutas por clases un commit que diga definición de las rutas restantes de vehículo tipo en una clase relacionada ok tan 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 aquí hay una especie de advertencia a ver dónde está la advertencia nos falta importar algo quizás quizás es se debe a que el nombre vehículo tipo no está no está que no está siendo utilizado lo mismo este crear actualizar cuál es el siguiente paso tenemos definidas las rutas estas son las de tarifas registrar los blueprints entonces en este archivo init que ya creamos básicamente hacemos la importación de la clase a ver pasemos a este init from vehículo tipo importamos vehículo tipo roads o sea esta clase vehículo vehículo tipo roads ahí ya podemos navegar que sigue ya vamos creamos esta función la copia de aquí vehículo tipo roads hacemos una instanciación esta la podemos quitar y utilizamos la instancia de vehículo tipo roads aquí perfecto 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 escribamos como mensaje de commit registro del blueprint en el archivo de módulo de rutas es decir, en el archivo init en este archivo siguiente paso el siguiente paso es hacer la importación decimos front roads invocamos la función register roads se puede hacer aquí en roads tarifa tipo, vehículo tipo a ver que pasa si esto lo dejamos comentado control K, control C aquí puede ser front roads import register roads es desde este módulo desde ese módulo importamos register roads y a register roads le pasamos app o sea que vamos a decir register roads y le pasamos app esta instancia de flags un commit donde está github desktop está por aquí en otro monitor perfecto un commit que diga registro registro de las rutas en la aplicación flags de las rutas de tipo de vehículo en la aplicación flags subimos esos cambios al repositorio remoto dejemos hasta este punto continuaremos en el siguiente video adiós